A México llegó el nuevo monitor portátil PM1. Ocupa un mínimo de espacio y es perfecto como monitor externo, como monitor portátil, para trabajar y para presentaciones. Quédate para conocerlo y ver qué trae en la caja. Amiga, vamos a abrir este monitor a ver qué trae. Estoy lista para que me lo cuentes todo. Ahí están los instructivos, manuales de usuario. Por acá sacamos el monitor. Mira nada más, viene con una funda. Qué bonito. Sí, y esta funda precisamente te sirve como base para que te puedas colocarlo. Espectacular. Y por acá, mira, ya saqué esto también. Los cables. Cable USB tipo C. Su pañito para que le des limpieza por si lo manoseas. Y cable micro HDMI a HDMI. Ahí está. Es el monitor PM1, lo que incluye. Empezamos fuerte, Jepa. Y ahora sí vamos a ver qué nos ofrece este monitor, porque sí se ve muy bonito, pero ¿qué más nos da, James? Uy, déjame platicarte que este monitor PM1 de 15.6 pulgadas pesa menos de un kilogramo. Tiene dos centímetros de grosor y esto te permite que sea súper práctico llevártelo en tu mochilita, en tu maletita y que seas productiva en cualquier lugar. Exactamente, es súper portátil y también cuenta con este cable USB tipo C para compartir pantalla y suministrar la alimentación de un solo cable. Y no te preocupes porque si tu laptop no cuenta con este tipo de puerto, también tenemos el cable HDMI, así que opciones tienes. Las películas y series se van a ver súper bien y también el texto de las aplicaciones, ya que es Full HD, cuenta con una gran reproducción de color y un ángulo de visión de 178 grados por su panel IPS. Uy, y además de la versión de 15.6 pulgadas, amiga, hay una de 17.3 pulgadas para que tú puedas elegir la que más te convenga. Ya acabamos de elegir, puedes entrar a easer.mx para ver las opciones que tenemos y para ver las promociones a tupromo easer.com. Así es, y por nuestra parte esto fue todo en Acércate a Easer.